Hoy es jueves y como alguno es jueves, nuevo vídeo Si chicos, por fin lo que tanto me pedíais en todos los vídeos Nos ha llegado esto de aquí Esto de aquí Un saco de Santa Claus Viva la Navidad Viva Joder Y no sabemos que es, pero algo nos dice que esto huele a... A que me voy a poner la botana A Navidad Y a cerrar un poco A Japón Show A Japón Show Wow Bueno y estamos vestidos para la ocasión, como podéis ver Porque hace daño al brillo vamos a ayudar a Santa Claus Los pendientes de Laura Son lo más Wow, es el de la foto Esta luego me la pego en mi carpeta Me para de sonar también ¿Verdad? Tarjetita de Japón Show de Navidad Qué bonito Me lo voy a cambiar Esto me favorece mucho más Que suerte Laura, esta campanita cuando hay que hacerla sonar? Cuando... Juntemos con un 10 por ejemplo Es para eso Es para eso Es para eso Wow Ay siempre he querido probar este sabor De calabaza Oreos de... Pumpkin Spy Y... Canela Mirad que guay por dentro Mirad por dentro Tres Dos Tres 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 Muy buenos A esto se habla Navidad Yo le doy un 10 Están convertidos en mis galletas favoritas Después de Laura Claro, en mi galleta Voy a dar un 8 Bueno, un ocho y medio, que estoy generosa, que es navidad ¡Chocolate! El diseño es basado en las corrientes artísticas del siglo XV Un poquito de Picasso Creo que esta tarjetita de mi pack de Japón Show Que lo podéis encontrar en la página de Japón Show Creo que va a funcionar también para que pueda saber japonés Es que necesito saber qué es Pero te lo digo en español A ver, hay cosas que no entiendo Porque yo el dialecto que sé es de la zona norte de Japón, ¿vale? Pero por lo que veo, son como mini pudim de chocolate Porque el guacho pasa es de lo del pudim ¿Te lo paso? Ha cenado bien, ¿eh? Está bueno Está bueno, me encanta Un siete y medio No, no, no ¡Chisburger! Las pingue, que es la cosa favorita mía Las cosas favoritas de Albert Solas Pringles Las cosas favoritas de Albert Solas Pringles ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Espera, necesito... Eh, hola Huele, por favor, huele A hamburguesas de 1 euro de la McDonald's Sí A pequeñillo Total, lo hemos logrado dar Happy Meal ¡Qué bueno! Le quitaré esto un poco Le pondría un nueve y medio Pero yo, como estamos en Navidad Y los sueños se hacen realidad Un diez Yo un ocho Es que yo sé que hay cosas que me van a gustar ¡Bah! ¡Qué mal huele! Ah, sí Voy a probar algo sin verlo Porfa Como si fuera el agua ¡Ja, ja, ja! El gusto Se va a llamar chulo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! No voy a decir el nombre para que Laura no lo sepa ¡Ah! ¡Qué bueno! Los ingredientes Tú ya tienes que girar Porque esto es como la voz Si te gusta ya tienes que girar Mirar qué pintaca tiene ¿Muerde? ¿Está probando? Primero participante ¡Woo! Chisahoy de Oreo ¿Hola? ¿Verdad? Es especial, ¿eh? Un diez Están como blanditas No es una galleta dura, dura Yo le doy un diez Yo un nueve ¡Qué p*** pasada! Son jelly beans trajeas De pancakes Está de tortitas ¿Es muy bien? Eso sí que les cuesta Y sabe a caramelo Pero a caramelo, tal cual No está mal Muy dulce Porque estamos en Navidad Le voy a dar un seis Seis y medio Esto es lo que yo he decidido probar Hace tiempo también Twinkie, Twinkie, Twinkie Y Lala y Po ¿Qué? Venga, pero uno para los dos No, por supuesto Un pequeño rollito de bollo No puedo más No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? No sé Mirad Laura, por favor Necesito saber La explicación De estas letras Chinas Que yo no entiendo Bueno Es que este es el dialeto Que en el 2000 Creo que ya se eliminó Entonces no me acuerdo bien Algo de fresa Tiene Como un bollito Con fresa Y mora Rambuesa Ay, mi amigo japonés Es chulo Mirad, chicos Pues huele muy bien Hola Huele muy bien Ya sabes que lo de fresa Siempre está bueno Como un bollito Pero alrededor Tiene como un tutu de chocolate Va a bailar Va a bailar, vale Está bueno, ¿eh? Chocolate con fresa Unión perfecta Me gusta mucho Muy bueno No es muy de mi rollo Por lo que le voy a puntuar un 9 Que está muy bien Y yo un 10 Porque no sé Porque no me gusta mucho Wow, wow Cranky Cranky ¿Qué te gusta a ti? Esto me gusta a mí Mirad Esto tiene que Esto tiene pinta de petarlo Y encantarme Tableta Tabletita Clásico Pero lo clásico Siempre gana Tú sí que ganas Yo es que soy muy clásica Bien Bestia Blanco con trocitos negros Está bien El sabor este me gusta mucho Está bien Tampoco me gusta Sabe a eso Un poquito a cookies and cream A chocolate blanco Le puntúo Un 9,5 ¿Y yo? Se buena Un 7,5 Venga Que poco Y aquí hay una cosa Ya hay uno que es para mí Y el otro que es para Laura Que el mío va a ser El de peanut butter Sí Que es el de crema de cacahuete Y yo con eso No puedo El mío es de esto Que bueno A mí es que los M&M's no me gustan mucho Yo soy muy de la casitos De M&M's Un poco de salado este Yo no Yo un 5,5 Le voy a dar un 9,5 Me encanta el pinuto a hacer tío Yo soy libre Chicos es el último ya de todos ¡Oh, que rápido! Y es una bebida de... Dilo Cherry Cereza Ábrela Hola ¿Ha salido un geyser? Soy muy bestia yo ¡Oh! Lo podemos poner de ambientador ¡Joder! Puedo hacer más ruido sorbiendo Voy a ver cómo al ver ¿Qué rico? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe a tus besos? En la brisa fresca Cuando hay un cocido de la noche ¡Wow! ¡Gueta! Está muy bueno, ¿eh? Con cereza siempre gana ¿Qué se dice una cereza andaluza Cuando se vea al espejo? ¿Cereza? ¡No quiero te sacas! Hasta aquí el vídeo de hoy Pero no sin antes deciros una cosa En San Valentín Solo digo Que habrá un especial Muy, muy, muy especial Va a ser el desenlace Va a ser el final Va a ser apocalíptico Épico Va a ser Como cuando Romántico Y nada, chicos Compartid este vídeo Por vuestras redes sociales Si os ha gustado Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y dadle a like Nos despedimos, ¿no, Laura? ¡Qué remedio! ¡Un beso! ¡Hoy es domingo! Me voy a contar la risa ¡Hoy es domingo! ¡Hoy es como cada domingo! ¡Ay, no! ¡Qué jueves! O sea, cereza ¿Qué le dice una cereza andaluza a la otra? ¡Ay, no! ¿Qué le dice una cereza andaluza a la otra? No Espérate ¿Qué le dice una cereza? No, espérate A la cuarta A la cuatro A cinco A la seis Uy, y acordaros de suscribiros Darle a like Y compartir este vídeo Por vuestras redes sociales ¡Mamá! Mua Mua pa' atrás con el